El triple salto es una actividad atlética, una especialidad que tiene su origen en antiguos juegos irlandeses, casi de tanta antigüedad como los juegos de la antigua Grecia. El triple salto se practica en un espacio, en el mismo espacio que el salto de longitud, solamente que la tabla de batida está alejada, más alejada del foso, porque los atletas al llegar a la tabla tienen que dar tres saltos. Dos saltos, los dos primeros con una misma pierna y el tercero con la otra pierna. Es una especialidad que tiene muchas similitudes con el salto de longitud en lo referente a toda la que es la estructura de la carrera, en la que nos vamos a centrar muy poco. Es una carrera que puede oscilar entre los 25 y los 40-45 metros en función del nivel del atleta o de sus características y que es progresiva y esta carrera se hace, se inicia una carrera en amplitud para ir ganando frecuencia. Los últimos pasos antes de llegar a la tabla, el atleta lo que hace es intentar incrementar la frecuencia para acelerar al máximo su centro de masas. Para ello hay algunos que recortan la zancada. Quizá en triple salto, a diferencia del salto de longitud, en que algunos saltadores bajan el centro de masas para preparar la batida, en triple salto no se da tanto, puesto que la batida en triple salto es mucho más, es algo más, perdón, en el primer salto es más rasa. No se toma tanta altura porque si no caería en el segundo salto de una altura muy superior a la que realmente se puede controlar para repetir un segundo salto con la misma pierna. Gracias. Gracias. La técnica que se emplea en la batida difiere en función de los saltadores. Hay una técnica que es en cada batida hacer un movimiento simétrico con los pies, es decir, que si se bate con la pierna derecha, el brazo derecho va al frente y el izquierdo atrás, como en carrera o como en la batida del salto de longitud. Otros atletas emplean una acción simultánea de brazos, es decir, llevando ambos brazos atrás para proyectarlos hacia adelante. Algunos atletas incluso en una fase llevan un brazo circular por encima de la cabeza. Cuando los brazos van alternos se dicen que están utilizando la técnica polaca. Cuando están utilizando los dos brazos simultáneamente de manera simétrica están utilizando la técnica que se llama rusa. No obstante, no en todos los saltos los atletas emplean la misma acción de brazos. Pueden batir el primer salto, hacerlo con estilo polaco, es decir, como la mayoría de los saltos de longitud, de manera alterna. El segundo salto hacerlo con el estilo ruso, con los dos iguales. Y en el tercer salto hacerlo otra vez con brazos alternos. El último salto pueden hacerlo o bien haciendo un uno y medio o en algunos casos hacer extensión. ¿Cuál es la proporción que el triplista hace en cada salto? Esto varía entre los saltadores, pero sí que tenemos una regla más o menos fija, una regla, o sea, la tendencia hacia la que la mayoría de los saltadores están repartiendo los tres saltos. El primer salto es aproximadamente de un 35% de la longitud total del salto y el último salto es de otro 35%, mientras que el salto segundo, que es el más corto, es aproximadamente de un 30%. Es decir, un segundo salto de menos de un 20% no se puede considerar que sea un saltador de triple. Es un atleta que salta triple, pero no un saltador de triple. Esto es muy frecuente con los atletas que comienzan. Por lo tanto, es muy importante en una iniciación que el atleta entre muy rápido, pero que haga el primer salto corto para poder crear la coordinación y la secuencia de un segundo salto largo. En relación a la altura, a la elevación del centro de masas, es decir, cómo se eleva el centro de masas en relación al suelo, varía mucho en función de los saltadores. Pero si hablamos de la proporción, el primer salto es alto, el segundo salto es mucho más raso y el tercero ya hay mucha más elevación que el primero. Es decir, que el más alto de todos es el tercero, en el que se eleva más el saltador y el más corto es el segundo. La caída en triple salto es exactamente igual que en el salto de longitud. Es decir, que el saltador intenta, cuando llegan los talones al suelo, intenta que todo su cuerpo vaya aterrizando en la huella que han dejado los talones. Algunos saltadores hacen una acción lateral, etcétera, y evitar que las manos, que los brazos toquen atrás. En los tres saltos, el objetivo es que el atleta pierda la menor velocidad horizontal posible. Para ello, es importante ver que, a pesar de que el atleta, cuando pasa del primero al segundo salto, antes de ir a la batida, del segundo salto o del segundo pasa a iniciar la batida para preparar la batida del tercero, parece que el atleta, vamos a utilizar el muñeco, que está en esta posición, alargue mucho la pierna, como si fuera a colocar el pie muy lejos. Pero, ¿qué sucedería? Si el pie llega aquí, y nuestro centro de masas está aquí, la acción de frenado sería muy grande. ¿Cómo sucede cuando se hace carrera pendular, entrando de talón, y se lanza la pierna hacia adelante? La sensación que nos da es que el atleta va a colocar muy lejos la pierna, como si fuera a tocar, perdón, el pie como si fuera a tocar de talón. Pero, justo antes del contacto, hace una acción, una extensión de cadera, de manera que el pie se tiene que apoyar casi debajo del centro de masas, aprovechando toda esta aceleración del pie hacia atrás, que genera toda una energía, una deformación elástica en el momento del contacto brusco, de toda la musculatura glútea e isquiotibial, es decir, toda la extensora de la carrera, que permitirá luego ya proyectarlo hacia adelante. Es decir, que el objetivo no es alargar el paso para que el pie vaya muy atrás, sino se alarga el paso para poder volver a... para llegar al suelo muy cerca de la proyección del centro de masas, para así evitar el frenado y que el pie, la toda la masa de la pierna, pie, llevarlo a inercia, que ayudará a esta proyección hacia el centro. Gracias. Gracias. El pie, en los noveles, en muchos saltadores noveles, el segundo salto, incluso la batida, entran completamente de talón. El pie tanto en la batida debería entrar plano, aunque algunos saltadores entran haciendo una acción, o sea, hay una acción de secante. Es decir, que el pie contacta con el suelo, en algunos casos, de talón, pero lo que hace es una acción de secante, pero no hay un impacto de talón, sino que el pie está haciendo este gesto, esta acción. Es decir, el talón contacta con el suelo, pero no impacta, y todo el centro de presiones ya es en el medio pie. Por lo tanto, debemos ser curiosos para, a la hora de observar, mirar si hay impacto o solamente contacto. Un impacto brusco con el talón en el suelo y la pierna estirada, supondría una importante sobrecarga, sobre todo en las rodillas y en las caderas, y un frenado importante. Gracias.